Hola, buenos días, Julia, pero bueno, qué guapa. Estás divina, con el pañuelito. Pues eso, hija, porque llevo una mañana... Chicas, el invitado para Malas Personas, ¿cuándo viene? Ah, me ha dicho que no viene a Malas Personas. ¿Cómo que no viene? Que no viene, que ya ha estado en el podcast de no sé quién y que dice que está hasta aquí de hacer podcast. Pues no pasa nada, pasamos al plan B. ¿Qué? ¡Al plan B, chicas! Y con una sonrisa, coño, que se vea que en esta productora hay alegría. ¡Qué buena, es buena! Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Malas Personas. Hoy tenemos con nosotros a Carlas Tamayo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, Tamayo, cuéntame cómo ha sido tu infancia. ¿Tienes traumas? Cuéntamelos todos. Esta temporada de Malas Personas vendrán nuevas invitadas e invitados. Y ya os digo que van a venir. Por mis muertos que van a venir. ¿No decías que estabas tan ocupado? ¿No viste mi DM? Había sido a muchos podcasts, ¿no? Pues bien que estás aquí, ¿verdad? ¡Que me cuentes cómo es tu infancia, hostia! Vuelve Malas Personas el 14 de noviembre. Y si no quieres venir, vienes. Ya lo creo que vienes. ¡Socorro! ¡Socorro, socorro! ¡Socorro! Es que me parto conmigo. ¡Socorro! ¡Socorro!